¡Aleluya! 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 Y volando y el calvario y el beso su amor con mi Dios ¡Aleluya! Todo beso del pecado su su orden encima llegó ¡Aleluya! En un momento intercante y en un instante muy desistimos de Dios fue por él ojo de mi amado mi amado Padre ¡Aleluya! 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 Sangre envía la paz ¡Sangre que me purifica! ¡Sangre que te me vive! ¡Breciosa sangre! ¡Sangre de Jesús! ¡Sangre que me hará paz! ¡Sangre que me purifica! ¡Sangre que te me vive! ¡Breciosa sangre! ¡Sangre de Jesús! ¡Aleluya! ¡Oh, gracias Señor! ¡Aleluya! ¡Qué preciado y desechado! ¡El amor de dolor! ¡En tu crono estás, novencia! ¡Y fue herido por esa rebelión! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Se has acostado y así fluído! ¡Hasta la muerte! ¡Sluvió su boca! ¡Y su broma está en tu pezegre! ¡Debre es el gran salvaje! y en el almario mío. Es un todo hasta el presente, en el presente al almario, y en el almario mío. Es un todo hasta el presente, en el presente al almario, y en el almario mío. Sangre que me llamas, sangre que me pulipas. Es un sangre que me deriva, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que mi agua, sangre que me purifica, sangre. Es un grande en el croce, e crema una riqueza. Es un poco más grande, y la sangre que me repita. Es un poco más grande, la sangre que me purifica, y mi agua, Sangre que me permite Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me permite Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me permite Preciosa sangre La sangre de Jesús La sangre de Jesús La sangre de Jesús